La vida del vandalismo La vida del vandalismo La vida del vandalismo Esta bien cabrona No debes confiar conmigo en cualquier persona Soy el serbe loco y te doy consejos Pa' que no te mire en la cara de pendejo Tanto lo que miro, vivo lo que digo En la pinche calle me la paso listo Cuidándome la espalda de unos pinches tiros Eso es lo que pasa cuando te metes en líos Los pinches enemigos te quieren madrear Deja a los que vengan y se van a topar Así es la vida de las calles Muerte, refuegos y un chingo de sangre Me vale madre, así es la costumbre Pinches pendejos se queman con lumbre En una cumbre te quedas colgado Ya bala sufro, el mundo se te ha acabado Es la vida del vandalismo Esto es diferente, no vivo lo mismo Mi vida se refleja como un espejismo Parece un pinche sueño y canto lo que vivo Es la vida del vandalismo Esto es diferente, no vivo lo mismo Mi vida se refleja como un espejismo Parece un pinche sueño y canto lo que vivo Ido confundido en un viaje perdido Seguido, los pinches problemas me tienen sin sentido Advertido Todo comienza desde morro por las viejas No sabes ni que trans ha metido en cosas chuecas Comprendes que cualquiera no puedes confiar Porque hay gente que por la concha te puede chingar Aprendes que siempre hay que estar bien a las vergas Que con cualquier descuido te pueden ganar recuerdas Vida de vándalo haciendo escándalo El pinche desmadre siempre andamos buscándolo El cuadro siempre trucha estamos observándolo Y el cohete a los contrarios estamos descargándolo Así es como se vive en donde cantoneamos A los pinches enemigos con violencia les llegamos Confundido en un viaje perdido Recordando a carnalitos que se han ido Pinches problemas me tienen sin sentido Por todas las cosas que en mi vida han ocurrido Es la vida del vandalismo Esto es diferente, no vivo lo mismo Mi vida se refleja como un espejismo Parece un pinche sueño y canto lo que vivo Es la vida del vandalismo Esto es diferente, no vivo lo mismo Mi vida se refleja como un espejismo Parece un pinche sueño y canto lo que vivo Ido confundido en un viaje perdido Seguido los pinches problemas me tienen sin sentido Advertido Ido confundido en un viaje perdido Seguido los pinches problemas me tienen sin sentido Advertido Soy delincuente por costumbre Acostumbrado a andar entre la lumbre Balas de chapalas no esperen que me derrumben Hasta después de muerto no habrá nadie que me tumbe Voy a seguir viviendo mientras mi música zumbe Bien zumbado navego en el vecindario Con placas corriendo mi petardo por el radio Quieren pararme y son turistas en mi barrio Se pelan la verga los tremos haciendo cardio En el 95 fue que nací por cesárea Empecé a tirar fierratos por ahí de la secundaria Hay veces que la delincuencia es necesaria Y desde pie morridos nos ven calentando el área Dándole guerra a los pinches municipales Y generando feria con negocios ilegales Porque para el copierno lo que tienes es opales Pero los criminales no jalan con judiciales Es la vida del vandalismo Esto es diferente no vivo lo mismo Mi vida se refleja como un espejismo Parece un pinche sueño y canto lo que vivo Hido confundido en un viaje perdido Seguido los pinches problemas me tienen sin sentido advertido Hido confundido en un viaje perdido Seguido los pinches problemas me tienen sin sentido advertido Hido confundido en un viaje perdido Seguido los pinches problemas me tienen sin sentido advertido Hido confundido en un viaje perdido Hido confundido en un viaje perdido